Cartagena, con su belleza colonial, acoge la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que está integrada por Colombia, México y la Secretaría General Iberoamericana. Este año tiene temas relacionados con la juventud. La situación económica y social en Iberoamérica es analizada por presidentes de 19 organizaciones empresariales. El enfoque de esta trascendental cita será un gran aporte a los jóvenes de los 22 países de América y Europa de lengua española y portuguesa, y que, entre otras cosas, redundará en más y mejor empleo para la juventud. Con este Pacto Iberoamericano de la Juventud, lo que se pretende es que los presidentes y los jefes de Estado se comprometan ayudando realmente a la juventud para tener mejores empleos y mayores oportunidades. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.